Música Pero como como lo hago? Ya ya esta grabando Si? Osea ya esta grabando? Música Hola mi gente de Youtube Yo soy Kitres Núñez Como ustedes ya saben Hoy es día de video Pero un día especial Porque? Porque como ustedes ya saben Me encuentro en la ciudad De Buenaventura en Colombia Un país hermoso Donde encontramos de todo Pero no podría irme de aquí Sin que le tuviera una sorpresa Muy especial En el momento que yo estaba aquí Me di cuenta que hay un movimiento urbano Que está muy pegado Que se llama Salsa Choque Entre eso me encontré Uno de los exponentes más fuertes Aquí en la ciudad Un joven que tiene mucho talento Y decidí buscarlo rápidamente Porque quería darle esa sorpresa A todos mis seguidores de México Nicaragua Y todos esos países Que me ven a diario Y pues con ustedes les traigo A RBM Un artizazo Y espero que les guste Y con mucho amor No olviden suscribirse Y activar la campanita Y darle un like Bueno mi gente Como lo prometí De Deuda Aquí les tengo A RBM Muchachos Unos aplausos Carajo Aplaudan Aplaudan ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Bueno Aquí como yo les decía A mi gente Aquí les presento A RBM Unas palabras para ellos Que les empezamos En esta entrevista No pues muy contento De estar aquí En este programa Gracias por la invitación Muy contento De estar aquí Bueno Les contaba aquí A todos los seguidores Que también en YouTube En Instagram En Facebook Que cuando estaba aquí En esta ciudad hermosa Porque es hermosa Para todos ustedes Escuchaba mucho algo Que se llama La Salsa Choque O con reggaetón Y escuché Un artista Que llamaba RBM Y me tomé la tarea Y te encontré Cuéntanos un poquito De esas La Salsa Choque ¿Qué trata? La Salsa Choque Es un ritmo Un ritmo muy Pelajoso Que es Que no hay La Salsa Choque En esta Suena La Salsa Choque Es algo Que tiene Sabes Que tiene Reggaetón Currulado De todo Si usted Quiera La Salsa Choque Igual Como usted La quiera bailar Como usted La quiera Tomar Como usted Aquí en la disputa Así que la Salsa Choque No hay Una alegría Es una alegría Bueno Entonces Para hacer algo Más didáctico Quiero preguntarle Algo aquí A RBM Dime Dime ¿Qué te incentivó A ser artista Y más De Salsa Choque De Salsa Choque De Salsa Choque De Salsa Choque Bueno De Salsa Choque 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 Es un clásico Un clásico Un clásico Lo hicimos De Salsa Choque Bailabas antes En un grupo Aquí No me acuerdo ¿Cuál es el nombre? Yo comencé Los Zoblini 504 Que lo decía El Chico Los Líneos Conocido Por la mano El Chico El Venga Ah El Chico El Venga Les cuento Que ese es un baile Y una canción Que inclusive Voy a hablar Con Voy a tratar De localizarlo Para tenerlo Aquí en mi canal El Chico El Venga Que es una sensación Aquí en esta ciudad Y no pues De ahí Tuve la oportunidad De ver Los Power Soldiers En el grupo Que puse el resto Que Me aprendí Muchas cosas Y decidimos Con De esto Que es una agrupación Que se llama Los Villanos De Salsa Choques Aquí como Ustedes pueden ver Como Quiste lo dice Van a nuestro canal De Youtube Muestran Allá está Todas las Salsa Choques De nosotros Van a ver Nosotros Desde que comenzamos Hasta Los Llamados Bueno Y para ser aquí Incluso estoy estudiando Mucho tu canal De Youtube R.V. Me pregunto Una pregunta Aquí De todo tu reperturo Porque es amplio ¿Cuál es tu mejor Canción? Bueno La que tú dices Esta me encanta Cantarla Porque la gente Le lo emociona ¿Cuál es tu reperturo Cuál es la que te gusta Más? Pues sí Yo parando leo Mi manera Y pues sí Yo parando leo Mi manera Y pues sí Yo parando leo Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Mi manera Ya tú sabes A la gente Que le gusta Parando leo Quiero recordar un momento Que desde Canadá También nos ven Y quiero dar un saludo Aquí a Andrés Núñez Andrés Núñez Nos ve Incluso también Es fanático Tuyo Gracias También bueno Y a todas estas Vamos a hacer una otra pregunta Para todas las chicas Aquí ¿Estás comprometido O no? Comprometido Ya también Eso no había salido en televisión No había salido en televisión Esta lo van a ver Por ti Tres Núñez En YouTube Se va a cazar R.D.M. Otra preguntita aquí Casual Cuéntame algo Referente ¿Qué tú quieres hacer Más adelante Y cuál es el proyecto Que te viene ahora? O sea ¿Qué es lo que tú tienes Para ofrecerle A esa gente Que está viendo hoy en día En mi canal de YouTube Para que te siga? Nosotros No soy yo Somos Nosotros Hablo de De La cultura De la cultura De la cultura Que estamos trabajando De los públicos De la mano de Dios Yo soy mucha Mucha música Así Pero A mí antes No me gustaba Trabajar ahí atrás Pero entonces Le toco Porque Venimos con muchas variedades Para la gente Que le gusta El prado La media choc Que es lo que Lo que son Bueno Que lo que son Del sol Entonces Venimos con mucha variedad La actuaría va a llegar más de tres años para trabajar y ya me hubo una posición grande, porque aquí viene grande y estamos trabajando con fe y de la mano de Dios. Claro, y mucho placer porque cuando yo llegué aquí, a esa ciudad, alguien iba cantando esa canción, inclusive yo en el lugar donde yo estoy lo escucho mucho, y lo mejor de todo es que a la gente le gusta, porque en tu canal yo hago buenos comentarios, buenos views, buenos me gusta, o sea, hasta ahora no hay dislike que diga no me gusta, o sea, es una canción corteña de la ciudad de Buenaventura, que tiene la cualidad y el talento de la gente de aquí. Es una canción que le hicimos no para ofender a otra gente, sino que le hicimos para que estén más orgullosos, porque hay gente que cree que Buenaventura es hermana, porque ahí estamos demostrando que no, aquí tenemos un salario para que no haya ganas de más, aquí tenemos también el respetado, que es una buena vitamina para que no sea un huerto, chingaruro, jugo, chingaruro. El borojo, estamos hablando de algo que va a dar fuerza, para que tu mujer esté contenta, toma jugo de borojo con leche, y chontera. Otra pregunta que quería decirle a RBM, ¿cómo podemos encontrar tus canciones en YouTube, aquí para la gente que ve mi canal? Me posiciono como RBM, si van a entrar, mi canal de YouTube, RBM Maki R. Yo soy RBM, pero Maki R lo tomo como de ahorro, porque siempre yo me gusta entrar a las canciones, como RBM Maki R, y a RBM Maki R lo tomo como de ahorro, para los que no sabían, para los que no sabían, y eso es lo que no. Bueno, y a todas estas, yo estoy viendo que el éxito, la forma de hablar, tu jerga, es muy pegajosa, porque he visto que las canciones hablan de, por lo menos hay una que, de dejar tu envidia, de dejar el tirirí, de dejar tu. Son jergas de la calle, de la gente que dice, uno vive en la calle, entonces, lo que uno le da a la gente lo que le gusta, lo que la calle quiere escuchar, la música, entonces, dejar tu tirirí, es como, la gente que maneja el tirirí, así me habla, acá, que es muy te dirí, con el sueldo, que es muy te dirí, de dejar tu tirirí, apagame esa vela, de dejar tu tirirí, de dejar tanta burla, de dejar tu tirirí, para mi vida, y de... para que, para todas las personas que le gusta, estar pendiente y hablando lo que no es, tienen una canción para dedicarla, sin necesidad de ofender y cosas buenas bueno, es un gusto haber estado con ustedes, algo corto, algo concluso, no me podía ir de aquí sin presentarle a este artista que es muy bueno, síganlo en las redes sociales, ya saben como es el canal de Youtube bueno y no se olviden una y otra vez les digo el botíncito en rojo ese de suscribirse, suscríbanse que no les cuesta nada, tienen la campanita para que les llegue todos los videos que hago a diario y recuerdo otra vez saludar a Andrés Alegría Núñez desde Canadá, a la gente de México, a esa gente bella de México, Nicaragua, Panamá a los de Argentina que me siguen a diario y que me escriben en mis videos te quiero decir que todas las personas que comentan a diario si tú comentas, le das like y mantienes una forma activa, comentando en todos mis videos te nombraré a ti y a tu canal para que crezcamos todos y recuerda Kid3Núñez en Youtube Kid3Núñez oficial en Instagram y Kid3Núñez en Twitter y me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes, recuerden suscribirse y bye bye estrategia brujería no me apuesta m mi 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 ¡Suscríbete!